Una mañana, una mañana linda Tu corazón como una flor a mi se entregará Una mañana, una mañana linda Como la flor, como el amor que siempre te daré La flor, como la flor, como el amor que siempre te daré La flor, como la flor, como el amor que siempre te daré ¿Cuántos millones de dólares me vas a demandar por esto? Oye, me vas a demandar por esto ¿No te sientes acosado? ¿Cuál es tu sentir en este momento? ¿Ya quieres huir? Ahorita ya llamó a su chofer Ahí está en una limosina ¡Te amamos! ¡Santo cielo! Oye, ¿te gusta la fama? ¿Te gusta esto? ¿O son partes de tu carrera que no te agradan? ¿Eso sirve? No dice, se pone tímido ¿Por qué? ¿A mí? Sí, te gusta esto ¿Te gusta esto? ¿De cuánto distante según él? ¡Vol! Ahí me gusta todo Pero todo esto también Esto está filmando y entrando en cámara Y esto debe ser que va a ir muy real ¡Vol! 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 ¡Gracias!